Queridas pajareras y pajareros, toca despedir 2017 y toca dar las gracias porque un año más, gracias a ti y contigo, Sea Overlife ha logrado ser un referente en la conservación de la naturaleza y sobre todo mantener firmes sus tres grandes pilares en los que vas a su funcionamiento la conservación, la ciencia y la concienciación. Bueno, es muy difícil destacar acciones concretas de la actividad de todo un año cuando se hacen cientos de ellas, sobre todo porque todas son importantes pero toca hacerlo y me tengo que mojar. Con lo cual destacaría en el pilar de la ciencia, destacaría sin ninguna duda la celebración exitosa del Congreso Científico de Ternitología celebrado en Extremadura gracias a todos los que lo han hecho posible. Y, como no, destacaría nuestros programas de ciencia ciudadana esos que nos enseñan gracias a las aves cómo salvar el planeta. En conservación me quedo en primer lugar con una noticia agridulce esa en la que hemos conseguido, después de empujar mucho, que la administración reconozca que en este país existen especies que estamos a punto de perder y que haya habido, eso, la declaración de siete especies en estado crítico algunas de ellas aves, como pueden ser el urogallo o la cerceta pardilla agridulce porque estamos a punto de perder especies y biodiversidad pero la parte dulce es que el primer paso para salvar de la extinción a estas especies es reconocerlo y ponernos a ello afrontando medidas urgentes. Quizá otro gran éxito en conservación haya sido lograr unos buenos planes de conservación unos buenos planes, perdón, de gestión de la Red Natura 2000 en tres grandes comunidades autónomas como son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura y, por supuesto, nuestra campaña de salvar los humedales, Doñana, Albufera y el Delta del Ebro como una llamada a atención de que el agua realmente es un recurso vital en este país. Desde aquí pido tu firma. Si no has firmado todavía, apóyanos. Y en concienciación, por supuesto, gracias desde aquí a todas las personas anónimas y voluntarios que nos han ayudado a transmitir un mensaje importante. Necesitamos liberar de basura el campo. En el campo cada vez hay menos aves y más basura. Y este es solamente el primer paso para hacer un cambio en nuestro modelo de desarrollo y de economía. Esa economía circular donde el residuo es cero, porque todos los residuos deben y tienen que ser un recurso. Y algo de lo que estamos muy orgullosos y es de nuestra lucha para introducir en el pacto educativo la naturaleza. Es absolutamente necesario que el futuro pacto incluya la naturaleza dentro y fuera de las aulas como la mejor medida para la conservación futura. Fin del 2017. Un año donde, sin ninguna duda, ha llegado la nueva realidad climática a este país, que ha llegado para quedarse. España se ha secado, se ha quemado y espero que estas evidencias sirvan para que en el año 2018 todos juntos luchemos porque sigan existiendo las cuatro estaciones, porque nadie nos robe el otoño y porque realmente la ley de cambio climático y de transición energética ambiciosa que este país necesita sea una realidad. Muchísimas gracias a todos.